Canta corazón, canta Te debo confesar Que te reflejas perfecta en ese lugar Y aunque tú siempre vas de prisa Yo nunca olvido tu sonrisa Cuando tú estás mi piel se eriza Al verte dormida yo muero de amor Mi almohada se empeña en guardarse tu olor No hay guerra perdida si va el corazón Ni miedo que valga si existe pasión Al verte dormida yo muero de amor Mi almohada se empeña en guardarse tu olor No hay guerra perdida si va el corazón Yo quiero ser tu despertador Matías Valdés Rodrigo Tamari Mira que yo le pedí al besito Pa' que me mandara un angelito Pero nunca imaginé que mandaría el más bonito Y aunque tú siempre vas de prisa Yo nunca olvido tu sonrisa Cuando tú estás mi piel se eriza Al verte dormida yo muero de amor Mi almohada se empeña en guardarse tu olor No hay guerra perdida si va el corazón Mi miedo que valga si existe pasión Al verte dormida yo muero de amor Mi almohada se empeña en guardarse tu olor No hay guerra perdida si va el corazón Yo quiero ser tu despertador Muchísima Mi almohada se empeña en guardarse tu olor Que no se cansa ¿Por qué metes así el dedo en la llaga? Lastima cada imagen ver su cara Tan linda, tan feliz y yo en la nada Ay, ay, maldito celular que no se cansa Te has vuelto mi vicio masoquista No sé qué puedo hacer si día a día Pendiente estoy de toda su rutina Ay, ay Ya no sé qué puedo hacer Ahora se me va cayendo la ficha La pantalla me hace ver Cada imagen que castiga mi vida Ay, ay Maldito celular que no se cansa y lastima Ay, ay, mi vida Duele verte tan feliz Tú ahí y yo sin ti Maldito celular que no se cansa y lastima Ay, ay, mi vida Duele verte tan feliz Tú ahí y yo sin ti Aguanta corazón Ay, ay Solo para ti Maldito celular que no se cansa y lastima Te has vuelto mi vicio masoquista No sé qué puedo hacer si día a día Pendiente estoy de toda su rutina Ay, 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 ay Ya no sé qué puedo hacer Ya no sé qué puedo hacer Ahora se me va cayendo la ficha La pantalla me hace ver Cada imagen que castiga mi vida Ay, 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 ay Duele verte tan feliz Tú ahí y yo sin ti Maldito celular que no se casa y lastima Ay, ay, mi vida Duele verte tan feliz Tú ahí y yo sin ti La viola, llora, llora Con sentimiento y pasión Maldito celular que no se casa y lastima Mi vida Duele verte tan feliz Tú ahí y yo sin ti Maldito celular que no se casa y lastima Ay, ay, mi vida Oh, 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 oh Tú ahí y yo sin ti Maldito celular que no se casa Muchísimas gracias a todos por el apoyo Gracias a vos por estar ahí Siempre te recuerdo Todas nuestras canciones Están aquí en nuestro canal de YouTube Lucas Zugo Dale a suscribir y activá la campanita de notificaciones Gracias Canta corazón Cuánto falta para vernos de nuevo Ya no tengo nada más que inventar Si me das el ok a las nueve Te paso a buscar Y te voy a contar un secreto Siento que eres mi otra mitad Tal parece que cuando estás lejos No puedo respirar Y es verdad que me gusta el silencio Pero cuando lo encuentro me falta tu voz Y es verdad que hasta un fin de semana No es fin de semana Si no estoy conmigo ¿Qué falta para volver a vernos? Va a estar cerquita en la mañana Contigo me imagino desayunos en la cama ¿Qué falta para volver a vernos? Va a estar cerquita de tu boca Seguro se me ocurre alguna linda idea loca Ya me discutí con el reloj Para que seamos amigos A ver si pasa más lento Cuando estoy contigo Y es verdad que me gusta el silencio Pero cuando lo encuentro me falta tu voz Y es verdad que hasta un fin de semana No es fin de semana Si no estoy con vos ¿Qué falta para volver a vernos? Va a estar cerquita en la mañana Contigo me imagino desayunos en la cama ¿Qué falta para volver a vernos? Va a estar cerquita en la mañana Contigo me imagino desayunos en la cama ¿Qué falta para volver a vernos? Va a estar cerquita en la mañana Seguro se me ocurre alguna linda idea loca Esto es amor Dame un besito que no necesito Y verás que es un poco apresurado Pero ya lo imaginado Ella me miró y la miré Justo cuando su amiga se me gustó Justo cuando su amiga se fue Pude ver al universo Cumpliendo lo que un día soñé Leí a un lado la timidez Y parece que ella también Y después un bailecito Yo le pedí a lo oído despacito Dame un besito Dame un besito que no necesito Y ya sé que es un poco apresurado Pero ya lo he imaginado Dame un besito y verás Que no te arrepentirás Solo dame tu mano Y no la soltaré jamás Dame un besito que no necesito Y ya sé que es un poco apresurado Pero ya lo he imaginado Dame un besito y verás Que no te arrepentirás Solo dame tu mano Y no la soltaré jamás Dame un besito Dame un besito Rodrigo Taparito Te soy honesto Hace tiempo que yo esperaba eso Perdona vida si hoy te molesto Pero sé que esto no es casualidad Y no soy modesto Pero sé que no soy como el resto Y sin pretexto Contigo me veo bailando de viejo Ella me miró y la miré Justo cuando su amiga se fue Pude ver al universo Cumpliendo lo que un día soñé De que un lado la timidez Y parece que ella también Y después un bailecito Yo le pedí algo y lo despacito Dame un besito que no necesito Y ya sé que es un poco apresurado Pero ya no he imaginado Dame un besito y verás Que no te arrepentirás Que no te arrepentirás Solo dame tu mano Y no la soltaré jamás Dame un besito que no necesito Y ya sé que es un poco apresurado Pero ya no he imaginado Dame un besito y verás Que no te arrepentirás Solo dame tu mano Y no la soltaré jamás Cuando dame tu mano Y no la soltaré jamás Ella tiene una manera De mirar mis ojos Que en mí despiertas sueños Locuras de amor Ella tiene una manera De tocar mi cuerpo Que me deja loco Un loco soñador Ella me sabe atrapar como nadie Tiene misterios Me sabe querer como nadie Un caso serio Una diosa, una loca, una hechicera Ella es de mí más Y cuando besa mi boca Ella se entrega entera Por Dios ella es de más Una diosa, una loca, una hechicera Ella es de mí más Y cuando besa mi boca Ella se entrega entera Por Dios ella es de más Ya es de más Vida mía Vida mía Ella tiene un brillo fuerte Brilla como estrella Ay me gusta verla Haciéndome el amor Que me enloquece, me embriaga y me envuelve entero Me hace prisionero, loco soñador Ella me sabe atrapar como nadie Tiene misterios, me sabe querer como nadie Un caso serio Una diosa, una loca, una hechicera Ella es de mi más Y cuando besa mi boca ella se entrega entera Por Dios ella es de mi más Una diosa, una loca, una hechicera Ella es de mi más Y cuando besa mi boca ella se entrega entera Por Dios ella es de mi más Una diosa, una loca, una hechicera Ella es de mi más Y cuando besa mi boca ella se entrega entera Por Dios ella es de mi más Una diosa, una loca, una hechicera Ella es de mi más Y cuando besa mi boca ella se entrega entera Por Dios ella es de mi más Y cuando besa mi boca ella se entrega entera Ella es de mi más Y cuando besa mi boca ella se entrega entera Por Dios ella es de mi más Despierto en la mañana y a mi lado ya no estabas Mis demonios me preguntan que hice mal Tanto te esperaba al lado izquierdo de mi cama Y de repente todo parece el final Hasta que te vi bajar por la escalera Y vas usando mi remera Se me dio vuelta el mundo Y mis latidos van a mil por segundo Yo te aseguro que no pierdo el rumbo Solo contigo quiero caminar Se me dio vuelta el mundo Y mis latidos van a mil por segundo Yo te aseguro que no pierdo el rumbo Solo contigo quiero caminar Hasta que mis pies ya no puedan andar No te hizo falta medicina Pa' curarme las heridas que el pasado me dejó Te morriste el labio en el momento indicado Y desde entonces yo me muero por tu amor Hasta que te vi bajar por la escalera Y vas usando mi remera Se me dio vuelta el mundo Y mis latidos van a mil por segundo Yo te aseguro que no pierdo el rumbo Solo contigo quiero caminar Se me dio vuelta el mundo Y mis latidos van a mil por segundo Yo te aseguro que no pierdo el rumbo Solo contigo quiero caminar Hasta que mis pies ya no puedan andar Oh, 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 oh Todo bien Acepto el desgaste Quizás la rutina no le hace bien A esta historia de amor Que era fuego y pasión puede ser Nos falta coraje Y sobran temores que no hacen ver Que el hielo que hoy cubre tu corazón Y yo no sé Que camino tomar Si me voy o me quedo acá Y yo hoy sé Que regalas a esta cama El frío que hace mal Hielo y soledad Bajo cero Le faltan veranos a tu corazón Bajo cero Sabaneras frías, noches sin calor Y me muero Siento el hielo De tu amor Bajo cero Le faltan veranos a tu corazón Bajo cero Sabaneras frías, noches sin calor Y me muero Siento el hielo Bajo cero Aguanta corazón Sentimiento y pasión A la voz Todo bien Acepto el desgaste Quizás la rutina no le hace bien Esta historia de amor Que era fuego Y pasión puede ser Nos falta coraje Y sobran temores Que no hacen ver El hielo que hoy cubre tu corazón Y yo No sé Que camino tomar Si me voy o me quedo acá Y yo Hoy sé Que regalas a esta cama El frío que hace mal Hielo y soledad Bajo cero Le faltan veranos a tu corazón Bajo cero Sabaneras frías, noches sin calor Y me muero Y me muero Siento el hielo De tu amor Bajo cero Le faltan veranos a tu corazón Bajo cero Sabaneras frías, noches sin calor Y me muero Bajo cero Siento el hielo Siento el hielo Bajo cero Bajo cero Bajo cero Bajo cero Le faltan veranos a tu corazón Bajo cero Sabaneras frías, noches sin calor Y me muero Bajo cero Siento el hielo Siento el hielo Siento el hielo De tu amor Bajo cero Bajo cero Le faltan veranos a tu corazón Bajo cero Bajo cero Sabaneras frías, noches sin calor Y me muero Siento el hielo Bajo cero Bajo cero Bajo cero Que me deja porque le contaron que tú y yo estamos saliendo Que tienen pruebas afirmaron los que vieron Aquella noche en discoteca un beso de los dos Dije que fue una casualidad que no planeamos nuestro encuentro Que por los taragos tal vez nos dimos un beso Besos que reconocemos pero nada nos pasó Habla con ella, dile que si me desacaba mi vida No veo razón para vivir sin olvidar Tú eres su amiga, dile y tú lo que pasó, dile por Dios Háblale y dile que exageraron es lo que le dijeron No sea ahí estoy, aquí estoy, que me muero Porque ella no quiere entenderme ni explicación Dile que por impulso mientras bailamos Inmediatamente reflexionamos Dile que si yo la pierdo no me quedo sin alma Porque eso es todo pa' ver, es mi luz y mi calma Salve que después de esa ocasión tú y yo jamás nos hemos visto Ayúdame para salir de este conflicto Ella no cree ni en las promesas de mi corazón Llevas tanto tiempo conociendo lo que ha sido nuestra historia Si no se acuerda por favor que haga memoria Lo que he luchado por amar porque triunfe nuestro amor Habla con ella, dile que si me deja acabar vivir No veo razón para vivir sin olvidar Tú eres su amiga, dile todo lo que pasó, dile por Dios Ágale y dile que exageraron es lo que le di de enero No se ha ido y aquí estoy, te me muero Porque ella no quiere entenderme ni explicación Dile que fue mi impulso mientras bailamos Pero en mi tierra la he reflexionado Dile que si yo la pierdo me quedo sin alma Porque ella es todito pa' ver, ella es mi luz y mi calma Ayúdame Habla con ella, dile que si me deja acabar vivir No veo razón para vivir sin olvidar No era su amiga, dile tú lo que pasó, dile por Dios Ágale y dile que exageraron es lo que le di de enero No se ha ido y aquí estoy, te me muero Porque ella no quiere entenderme ni explicación Dile que fue mi impulso mientras bailamos Pero en mi tierra la he reflexionado Dile que si yo la pierdo me quedo sin alma Porque ella es todito pa' ver, ella es mi luz y mi calma Ayúdame Ayúdame Música Música ¿Qué pasaría si es que lo intentamos? Ay, ¿qué pasaría si tomo tu mano? ¿Qué pasaría si voy por la espalda y en esta noche levanto tu falda Dejo un silencio en tu respiración ¿Y qué pasaría si te roba un beso? Dejo mis labios correr por tu cuello Tú lo decides si quieres que pase o lo vuelvo a intentar A mi corazón no le cabe una herida Pero si es contigo me juego la vida Ya tanto he esperado tenerte a mi lado Toditos los días A mi corazón no le cabe una herida Pero si es contigo me juego la vida Y saco un boleto con destino al amor Pero solo de ida Solo de ida Matías Vuelve Sí Y aquí te canta el chacho Para gozar Esto es amor Ay, yo quiero desnudar tus emociones Que la ropa quede en los rincones Yo quiero envejecer y que tú escuches mis canciones A mi corazón no le cabe una herida Pero si es contigo me juego la vida Ya tanto he esperado tenerte a mi lado Toditos los días A mi corazón no le cabe una herida Pero si es contigo me juego la vida Y saco un boleto con destino al amor Pero solo de ida Pero solo de ida Y solo de ida Canta corazón Canta A mi corazón no le cabe una herida Pero si es contigo me juego la vida Ya tanto he esperado tenerte a mi lado Toditos los días A mi corazón no le cabe una herida Pero si es contigo me juego la vida Y saco un boleto con destino al amor Pero solo de ida Solo de ida Solo de ida Solo de ida Ya no puedo más De tanto que tú me provocas Parece que me tienes en ayuno de tu boca Ya no puedo más Quisiera ser tu noche loca Regálame un par de minutos Pa' jugar sin ropa Yo quiero ser tu amanecer Y a poco recorrer tu piel Pa' que el amor no se esconda Y hacer que el miedo se vaya Propongo atardecer tomando mates en la playa Pa' que el amor no se esconda Y hacer que el miedo se vaya Y hay veces que a la noche nos pasemos de la raya Y pensé que nunca más exista No te vayas Entiendo que te lastimaron Y por eso sigues a la defensiva Pero déjame decirte que yo solo quiero el bien Para tu vida Yo quiero ser tu amanecer Y a poco recorrer tu piel Pa' que el amor no se esconda Y hacer que el miedo se vaya Propongo atardecer tomando mates en la playa Pa' que el amor no se esconda Y hacer que el miedo se vaya La idea es que a la noche nos pasemos de la raya Y el plan sería que nunca más exista No te vayas No te vayas Apuesto lo que quieras que me extrañas Orgullosa no me engañas Apuesto lo que quieras que tu almohada Mi nombre llama Vida mía La viuda Enamorada Para ti Solo para ti Sabes que hoy apuesto lo sé Tus abrazos se ven Que son sin ganas Sé también que te escondes Y sé que tus ojos se ven Llenos de lágrimas Y aunque lo quieras ocultar Sé que el brazo a torcer no vas a dar Pues tu orgullo puede más Mucho más Puede más Te conozco bien y sé Nunca lo vas a reconocer Que te mueres por volver Otra vez por volver Apuesto lo que quieras que me extrañas Orgullosa no me engañas Apuesto lo que quieras que tu almohada Mi nombre llama Apuesto lo que quieras que me extrañas Orgullosa no me engañas Apuesto lo que quieras que tu almohada Mi nombre llama Ay corazón, tuyo, hoy y siempre Charanga, recoba, sentimientos Para ti Sabes que hoy apuesto, lo sé Tus abrazos se ven, que son sin ganas Y aunque lo quieras ocultar, sé que el brazo a torcer no vas a dar Pues tu orgullo puede más, mucho más, puede más Ah pues tú lo que quieras que me extrañas, orgullosa no me engañas Apuesto lo que quieras que tu almohada, mi nombre llama Apuesto lo que quieras que me extrañas, orgullosa no me engañas Apuesto lo que quieras que tu almohada, mi nombre llama Vida mía Apuesto lo que quieras que tu almohada, mi nombre llama Cadera, cadera Apuesto lo que quieras que tu almohada, mi nombre llama Despierto en la mañana y a mi lado ya no estabas Mis demonios me preguntan que hice mal Tanto te esperaba al lado izquierdo de mi cama Y de repente todo parece el final Hasta que te vi bajar por la escalera Ibas usando mi remera Se me dio vuelta el mundo Y mis latidos van a mil por segundo Yo te aseguro que no pierdo el rumbo Solo contigo quiero caminar Se me dio vuelta el mundo Y mis latidos van a mil por segundo Y mis latidos van a mil por segundo Yo te aseguro que no pierdo el rumbo Solo contigo quiero caminar Hasta que mis pies ya no puedan andar Matías Matías Maldés Canta corazón No te hizo falta medicina No te hizo falta medicina Pa' curarme las heridas que el pasado me dejó Te morriste el labio en el momento indicado Y desde entonces yo me muero por tu amor Hasta que te vi bajar por la escalera Ibas usando mi remera Ibas usando mi remera Se me dio vuelta el mundo Y mis latidos van a mil por segundo Yo te aseguro que no pierdo el rumbo Solo contigo quiero caminar Se me dio vuelta el mundo Y mis latidos van a mil por segundo Yo te aseguro que no pierdo el rumbo, solo contigo quiero caminar Hasta que mis pies ya no puedan andar Roto, anduve por las calles, roto Ahogando tu recuerdo un poco, con otro amor Hoy que ya no estás, que ya no quiero verte más aquí Hoy que ya solté, que ya lloré, que ya rompí, que ya patié De madrugada el barrio, vos, volvés como si nada, vos, o si no tienes cara Roto, anduve por las calles, roto, ahogando tu recuerdo un poco En otro amor, loco, perdido por las noches, loco Tratando de no ver tus fotos Pensando en vos Hoy que ya no estás, que ya no quiero verte más aquí Hoy que ya solté, que ya patié, que ya patié, de madrugada el barrio Vos, volvés como si nada, vos, si que no tienes cara Roto, anduve por las calles, roto, ahogando tu recuerdo un poco En otro amor En otro amor, loco, perdido por las noches, loco Tratando de no ver tus fotos Pensando en vos Y ahora que el tiempo ha pasado, volviste llorando, ya no No, 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 roto Anduve por las calles, roto, ahogando tu recuerdo un poco En otro amor, loco, perdido por las noches, loco Tratando de no ver tus fotos Pensando en vos Pensando en vos Y ahora que el tiempo ha pasado, volviste llorando, ya no No, no, roto Espérame, no hay que terminar, tomemos un segundo para recordar lo que ayer fue de nosotros Espérame, te voy a contar, que todas las historias no merecen un final Sin puntos suspensivos Y porque todo en guerra tiene que acabar Si solo es contigo donde estoy en paz Quédate y bailemos hasta que amanezca Hasta que el reloj se detenga Hasta que el reloj se detenga Quédate y bailemos hasta que amanezca Quédate y bailemos otra madrugada Desvelamos en la cama Aunque todo esté al revés Aunque todo esté al revés Dime cómo haré con todos nuestros besos Dime cómo haré cuando me falte eso Y yo sigo pensando que esto sí tiene un regreso Dime cómo haré con todos nuestros besos Dime cómo haré cuando me mate el frío ¿Qué será de mí si no tengo tu abrigo? ¿Dónde guardaré todos los sueños que perdimos? Porque todo en guerra tiene que acabar Si solo es contigo donde estoy en paz Quédate y bailemos hasta que amanezca Hasta que el reloj se detenga Quédate y bailemos otra madrugada Desvelamos en la cama Aunque todo esté al revés 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 ¡Valde! ¡Canta corazón! ¡Canta corazón! ¡Canta corazón! ¿Cuánto falta para vernos de nuevo? Ya no tengo nada más que inventar Si me das es lo que ya a las nueve te paso a buscar Y te voy a contar un secreto Siento que eres mi otra mitad Tal parece que cuando estás lejos no puedo respirar Y es verdad que me gusta el silencio, pero cuando lo encuentro me falta tu voz Y es verdad que hasta un fin de semana no es fin de semana si no estoy conmigo ¿Qué falta pa' volver a vernos? Pa' estar cerquita en la mañana, contigo me imagino desayunos en la cama ¿Qué falta pa' volver a vernos? Pa' estar cerquita de tu boca Seguro se me ocurre alguna linda idea loca Ya me discutí con el reloj para que seamos amigos A ver si pasa más lento cuando estoy contigo Y es verdad que me gusta el silencio, pero cuando lo encuentro me falta tu voz Y es verdad que hasta un fin de semana no es fin de semana si no estoy con vos ¿Qué falta pa' volver a vernos? Pa' estar cerquita en la mañana, contigo me imagino desayunos en la cama ¿Qué falta pa' volver a vernos? Pa' estar cerquita de tu boca, seguro se me ocurre alguna linda idea loca Esto es amor Pa' estar cerquita de tu boca, seguro se me ocurre alguna linda idea loca Y es verdad que hasta un fin de semana no es fin de semana ¿Qué falta pa' estar cerquita de tu boca, seguro se me ocurre alguna linda idea loca ¿Qué falta pa' estar cerquita de tu boca, seguro se me ocurre alguna linda idea loca